¡Ay Dios! ¡Quítame esto de aquí! ¡Quítame esto! ¿Estamos en vivo? Ya estamos en vivo, ¡fragante! Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de su programa, Conspiranoicos. Los Conspiranoicos. Conspiranoicos. El día de hoy, como se estuvo publicitando, vamos a hablar sobre los muñecos diabólicos, ¿verdad, Miguel? Muñecos diabólicos, como se dan cuenta, pues nada más estamos buscando a yo. ¿Y eso qué tiene? Gil no nos pudo acompañar, pero... Se lo posesionó un... yo creo que es Chucky. Con su muñeca diabólico. Y bueno, como ven, pues... Con su muñeca. Traemos unos tragos aquí. Ustedes si quieren buscar algo para acompañarnos. Un cafecito. Está rico ahorita la tarde, ¿eh? La noche más bien ya es noche. ¿Por qué digo tardes? Ya son las medio y medio de la noche. Estamos completamente en vivo y se me hace que... A ver, ¿dónde vas a quedar? ¿Qué edad son? 9.48 para ser exactos. Empezamos un poquitín tarde. Un poquito tarde. Esperanza, esperanzados a la que llegara Gil. A la que llegara Gil. Pero bueno. Pero bueno, a lo mejor nos sintoniza por ahí. Y pues un saludo a los que nos están empezando a ver. Sí, mira. Ay, amiga. Hola, Luisa Fernanda. ¿Qué onda, eh? Un saludo. ¿Qué onda? Hoy, al final, bueno. Durante el programa, lo que les vamos a decir es que vamos a rifar. Bueno, se ve muy raro rifar. Vamos a hacer una pequeña dinámica para que se lleven una camiseta del programa. Tenemos tres para regalar. Van a ser muy sencillitas, ¿eh? Nada más. Es el puro lodo. Sí, manténganse aquí un ratito y ya van a saber. Va a estar bueno. Les quedo volteado así. ¿Quieres que la voltee? Un poquito más. Me voy a acercar. Me van a ver mis granitos. Y bueno, se van a dar cuenta cómo se la pueden llevar. Ahí está. Ahí está bien. Di una vez, diles cómo lo pueden hacer. Di una vez. Sí, di una vez. Si quieren llevarse una camisa del programa, compartan y denle hashtag ahí a la publicación. Tónganle soy conspiranoico o conspiranoica. Sí, nada más publiquen eso y compartan. Sí, las primeras tres personas que veamos ahí. Mañana ya nos ponemos de acuerdo para regalarles sus camisetas. Así es. Si quieren verla, pues métanse a la página Los Conspiranoicos Live Show y ahí está la fotito. Sí, sí, sí. Y pues bueno, entonces vamos a darle. Ay, pues bueno, a ver. Ay, nomás debas coger la música, tengo miedo. Dale tú, Carlita. ¿Qué, qué, qué le doy? ¡Ah! Empece tú. Ay, pues. Pues empezamos con algo un poquito no tan feo. Porque si yo... Ay, Dios, ya llegó. Ya sí llegó. Alguien nos toca la puerta. A mí se me dice que sí. Sí, ya llegó. Alguien llegó tarde. Alguien llegó. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a empezar con una película. ¿Qué te parece? Date. Para así más. Una película, recuerden que estamos hablando de muñecos diabólicos. Así es. Muñecos poseídos. Sí. En la historia vamos a contar relatos y pues también hemos hablado de películas. Ajá. Es que no sé, me da miedo nomás de contarles. Yo no soy de muy... Yo no soy buena para... Bueno, no sé. Me río mucho hasta de nervios me río. Ok, vamos a empezar con la historia sobre... ¿De qué muñeca vas a hablar? La película El Niño. Empezamos. El Niño, ok. The Boy. The Boy. Y pues, a ver, te voy a... Aquí voy a hacer un pequeño... Uy. Ay, bueno. ¿Qué tal si como van a la mesa no para yo? Eso. Otra vez me voy a acercar para hacer... Zoom out. Ay, ya me vieron todo. Estamos completamente en vivo. ¡Muy bien! ¡Quíten eso, amigos! ¿Qué? ¿No le importa que se vea qué tienen? ¡Quítalo, quítalo, quítalo! Así no va. ¡Patrocinio, patrocinio! Ahí está. Bueno. ¡Me voy arreglando por medio! Ahí está. Ponte maquillaje y ponte todo. ¡No me voy a... ¡Ay! Ahí está. ¿Ya? Sí. A ver. La tenés de ver esto. Ahí vamos a ver. Ahí estamos. ¿Ok? Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ya queda en una orillita, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, estás contándole. La historia de la película de Link. Así es. The Boy se llama. Pues voy a hacer nada más así como que un pequeño... Nada más para que sepan quién la dirige. William Brent Bell. Y actuación, direccionario, así es que James Stewart. Ok. Y pues... En general no es como que muy conocido el director y eso, ¿no? El... El realizador. Ajá, todo ese grupo. Entonces, ahora, pues la sinopsis se trata de... De una estadounidense llamada Greta. Y hasta ahí va a ser trampa. Ahí está la sinopsis. Sí, está ahí está la sinopsis. Ya, se llama Greta. Veanla, veanla. No. Bueno, se trata de una muchacha que va, pues, a buscar un puesto de niñera. Ok. En un pueblito de esos medio raros de Estados Unidos. De esos pueblitos donde siempre pasan... Pero que era una mansión de una pareja ya mayor adinerada que estaban solicitando una niñera para cuidar a su niño. Y entonces a ella como que no le importó nada y se fue para allá y dijo, chingueso, pues, voy a hacer un... Quiso cambiar de aire después. Se cambió de ciudad y todo. Y al momento de llegar era una pareja mayor, sí, y una casa como tipo castillo, muy bonita, de esas antiguas. De madera, ¿no? De esas, pero bonitas. Y entonces ya la muchacha viene emocionada, ¿no? Pues que los papás dándoles todas las instrucciones. Tienes que alimentarlo a tales horas, acostarlo, le lo encuentre y todo. Para que no se vayan a confundir. Estás hablando de que ella tenía que cuidar a un niño. A un niño, a lo que ellos le especificaron. Entonces ella estaba bien. Ella pensaba que era un niño normal, sí, carrihuesa. Y entonces, pues, estaba un muñequito ahí y me dijo, pues, es el juguete del niño, ¿no? Y cuando ya dice, no, pues, ya nos vamos. Ahí te encargamos. Cárgalo y llévalo a su cama. Y me dice, ¿qué? ¿Qué? Y pues, es una broma, ¿verdad? Es una broma. No es una broma. Es esperanzada como que a ver a qué hora sale el niño, niño. Ajá, no es una broma. Y le dan una lista. Y le dice, tienes que seguir al pie de la letra todo. Porque si no, el niño se va a enojar. Y dijo esta mujer, o sea, digo, pero bueno, este, dinero es dinero, ¿no? No me importa, si están loquitos, me quieren pagar por cuidar a un mono, pues, hasta yo. Casi va de todos modos. Cuidando a monos. ¿Eh? Cuidando a monos ahí, ¿qué tienen? No, pues, sí. Y entonces, la muchacha, pues, dijo, está loco. Pero después se fueron, ¿no? Sí, viejitos. Porque resulta que los señores, por estar cuidando al niño, nunca, no habían salido, pues. Ok. Se habían dedicado a estar ahí. Y como que el señor se había puesto malo. Y querían salir. Y pues, todo iba bien hasta que empezó a pasar. Como que la muchacha no creyó y empezó a omitir cosas. Ajá. Y dice, ¿qué está pasando? Y empieza a cobrar vida, ¿no? Me estoy volviendo loca. ¿Será que en verdad ese mono tendrá vida? Ok. Y resulta que la historia cuenta. No lo vayas a contar. No, no, no. Qué linda. Pues, la historia cuenta que la pareja había perdido a su hijo. Había perdido a su hijo. Y ese muñeco era como una representación. Y ese muñeco era su representación. Y al parecer, pero ella dijo, no, no, no. Es como muchas de nosotros no creemos que eso vaya a pasar. Y lo peor es un muñeco de porcelana. Esos que dan miedo. O sea, de los antiguos. O sea, no, no, no. Horrible, horrible. Entonces, por ejemplo. Ay, mirá, me adelanté bastante. Qué bien. Qué buena soy para contar historias. El niño se llama Brahms. 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 Y que tiene que seguir las reglas. Dice, porque si no, dice, en otro lugar escriben una casta y después se suicidan ahogándose. Dice, oh, o sea, el muñeco como que, si no le hacías caso al muñeco. Te empezaba a hacer cosas. Te empezaba a hacer cosas. Lo interesante de esa película, porque si la vi. Si la viste. Ahí es el final. Está como twist. O sea, tiene un twist plot, como le llaman. Un final inesperado. O como le llaman. Sí, pues sí. Un plot twist. Un plot twist. Ajá. Un giro, pues ahí. Un giro de tuerca. Un giro de tuerca, se puede decir así. Muy, muy peculiar. No te lo esperas. Y es la razón por la cual el muñeco se mueve. Que el muñeco no es muñeco, es muñeca. No, si era muñecón. No, está muy, está muy, está muy crítica la historia. Me gustaba que lo... ¿De qué estás hablando? De otro muñeco. Olanco, salud. Luis, salud. Guau. No, no, pues la historia está muy fea. Porque la muchacha dice, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Y como que el muñeco quiere que ella se quede ahí, pero a la vez empieza como a lastimar a la gente de a su alrededor. Sí. Y empieza a oír ruidos extraños en la casa, empieza a ver cosas raras en la casa. Se mueven las cosas, las cosas se quebran. Y misteriosamente, hasta que pasa un incidente en esa casa, se descubre la verdad. Que estaba, estaba... Yo ya media película ya estaba creyendo que realmente el muñeco estaba posesionado. Poseído. ¿Posesioneído? Posesioneído. Posesionado, pero en el ranking de las películas de terror. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, véanla. Por ahí debe estar alguna... En Netflix. Y si les gusta o no, pues dejan los comentarios ahí o no, no lo siento así. Bueno, sí vi la película, esa sí me gustó. ¿Sí? No es la clásica película como de fantasmas. ¿Con atrás para que no se escuche más nosotros nuestra voz? No es la película como de fantasmas, pero sí es una película de suspenso. Él le puede subir un poquito más porque nuestra voz va a proyectar primer. Una película de... Una muy buena película de suspenso, ¿verdad? Sí te atrapa, sí te mantiene. Sí, 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 sí. Y el muñeco la miras. Sí, es como... Sí tiene como el clásico look de muñeco como de ventriloquo. ¿De porcelana? ¿De los viejos? Sí, o sea, es que tiene el look como de un niño, pero sí te das cuenta que es muñeco. Sí, sí. Entonces, véanla. Un tamaño, se puede decir que era un tamaño normal como de un niño de 11 años. Un tamaño... No, 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 10, 11 años. Bueno, entonces, tu historia. ¿Mi historia cuál es la de...? La de ahorita, la de... ¿Por qué llegaste tarde? Creo que está mejor la... Esa es una historia de terror. Está mejor la de terror que la de ahorita. La de... La de... ¿La de historia urbana? La historia de terror. Sí, a ver. Bájale un poquito porque... Esa es suave porque... No recuerdo en qué pueblo pasó. Pero es un... Es un pueblo... ¿En dónde? ¿En qué país? Ah, aquí en Inglaterra. La historia hay que contar es en Inglaterra. Ok. Es curioso. Ah, sí. Ay, me encanta. Es en Hidalgo, no recuerdo que el nombre del pueblo ahorita... ¿En algún lugar de Hidalgo? En algún lugar de ahí, Hidalgo. Y estaba... Y es muy curioso porque es... Bueno, ahorita lo voy a platicar. Se llama el muñeco de los colmillos. Ah, colmillitos. El colmillitos. El colmillitos. El colmillitos. Resulta que era una pareja de señores ya grandes que tuvieron un niño, pero este niño tenía deformaciones, entonces hacían omisiones de cuidados con él, pues nada más estaba en su cama, estaba amarrado, no lo dejaban salir. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Había mucha ignorancia. Había mucha ignorancia y aparte pues nada más este... Más mantenerlo ahí. Yo creo que más por vergüenza o por algo. Entonces, ¿y qué dirán? Este niño tenía algo muy peculiar, muy notorio, y es de que sus caninos crecieron de más. Como colmillos de... Los colmillos, grandes, grandes, grandes. Entonces le decía... Fue una... ¿Cómo le llaman? Lobo de mar. Ándale. Parecido. Un viejo lobo de mar. Un viejo lobo de mar. Papá. Entonces, una vez, un día, se les quemó la casa a estos... A estos... ¿Señores? A la familia. A los señores. No, nada más era el señor, la señora y el niño. Pero se les quemó la familia. Se les quemó la casa. ¿Todo? A los señores. Pues sí, pues todo, todo. Entonces, el niño se estaba bañando. Acá, hijo. Entonces, los señores se salieron de la casa para resguardarse del fuego. Ajá. Y no les preocupó el niño. Ahí lo dejaron. Yo creo que dijeron, ¿sabes qué? Hoy es cuándo. Hoy es cuándo. Este es el momento de deshacer un... El niño, era un niño yo creo que entre 7 y 8 años, pero tenía más o menos la estatura como de 1,80, 2 metros. Era un niño bastante desproporcionado en sus magnitudes. A ver, ¿tenía qué edad? Unos 7 o 8 años. ¿Y parecía más grande? Casi de 2 metros. Casi de 2 metros. Ah, tenía. Con unos colmillotos. Con unos colmillotos y granotes. Entonces, el niño no supo cómo escapar del fuego y se murió. Con esos 2 metros. ¿Qué era la puerta? Ah. Hay que destacar. Es 8 años. No, no. De que en un incendio lo que te mata no es el fuego, es el humo. Sí, sí, sí. Te ahogas. Te ahogas. Y aparte estaba en el agua. Más, te ahogó. Ay, me siento. Ay, va a venir la noche. Estaba muy cómico este programa. Va a venir a presentar sus colmillotos. Entonces. Ya. Bueno, total de que ya sacaron al niño, estaba muerto, lo enterraron. Entonces, la leyenda cuenta ahí. Bueno, ahí empieza ahí. De que hay un muñeco, o sea, de que el espíritu del niño se le metió un muñeco. Sí, hombre. Que se le aparece a la gente que se está bañando. Y lo empieza a mordisquear. Wow. Pero que muñeco, uno de ahí, de que era de él, o de qué. No, no sé. Así cuenta la leyenda. O sea, lo que dice él. Digo, traje esta platita, amigo. Es que el espíritu del niño se le metió un muñeco. Ah, ok, muñeco. Y es el que se te... Es el muñeco. El muñeco o el espíritu es el que se aparece. El muñeco. Bueno, el espíritu a través del muñeco. Ok, como cobra vida el muñeco. Y lo curioso de este caso es de que hay un... Un caso documentado donde un señor sí murió por los colmillos. O sea, cuando lo encontraron en la bañera, muerto, desangrado. Tenía los orificios. En los orificios de los colmillos. Y nunca, o sea, nunca han encontrado el muñeco, obviamente. O sea, mejor era el chupacabra. El chupacabra. Otro muy buen tema para un programa. El chupacabra. El animal es misterioso. No, no es cierto. Pero es que en ese pueblo es donde se hizo esa leyenda. Ah, leyenda. Y solamente ese fue el único caso. Hay testigos. Hay testigos que dicen, ah, fulanito le pasó. A fulanito le pasó. Pero están vivos, pues. Entonces ese es el único caso que está documentado y que sí falleció. Voy a apagar el foco de acá. Ay, le dio un lejito. Le dio miedo, le dio miedo. Es para que no te dé más miedo. Es para que no te dé más miedo. Y, pues, hagan un hashtag ahí. Pongan soy conspiranoica, conspiranoica. Y compartan la página. Sí, hay. Para que más gente lo vea. Hay que seguirnos en la página, no en la calle. Si nos ven en la calle, no nos sigan. Sí, a los tacos. A los tacos. A los tacos. Todavía no vamos a autor. Todavía no, ya que seamos famosos. Ya que seamos famosos. Y, ¿qué más? En la página vamos a estar subiendo videos de las historias o relatos que contamos aquí. Y lo vamos a estar como separando así. O audios. De uno por uno. Para que los compartan también. Así que no ocupan compartir todo el programa sin nada más los puros videitos. Ay, amigo. No le hagas eso. O audios que grabamos por ahí. Luego hacen los cortos donde lo hablemos así todos chuecos. Sí. Hemos estado hablando con personas para que nos visiten. Y, pues, así de repente ya saben que vamos a tener invitados que nos cuenten sus historias. Y, pues, si nos invitan a sus casas que dicen, es que aquí en la sala hay actividad. O negocios. O negocios también. Y de preferencia que nos den comida. Cuando estábamos transmitiendo desde el CERD, ahí nos estaban diciendo que ahí... Sí, ahí arriba hay una historia muy buena, ¿eh? Hay una historia muy buena. Esa me la contó el Che Juano. El Che Juano salió el Che Juano. Hemos ido. Fundador de este programa. Fundador. Entonces, bueno, ¿cómo acaba la historia? No, pues... ¿Se acabó? Ok. Se acabó. Pues, se murió una persona. Bueno, él era un héroe. Bueno, él era un héroe. Bueno, él era un héroe. Era un héroe de la independencia. Editor, córtale. Morelos. Morelos. Fue en Morelos. Fue en Morelos. El colmillito de Morelos. O además, ahí comenten dónde fue capaz de que fue en Guajata. Oh, qué en la fría. Si en su pueblo o en su ciudad está la historia del colmillitos, pues déjala saber. ¿El colmillitos? Sí. Hay que preguntarse, ¿aquí hay una historia parecida? ¿Cómo? ¿No parecida? Bueno, yo traigo una que se llama Robert el Muñeco Maldito. A ver. En... Por ahí de los años, si no me equivoco, en los años... Bueno, principios del siglo. Vamos a dejarlo así. Hubo una familia adinerada por allá en Estados Unidos, en Florida específicamente. Ajá. Y ellos tenían a un niño y una de las sirvientas, bueno, que se encargaron ahí de la limpieza de la casa, pues se dice que practicaba búhu. Entonces, en algún momento la cacharon ahí en algún sótano y la corrieron. Ajá. La corrieron, le dijeron, ¿sabes qué? Eso no puede ser. Y dicen que esta mujer le regaló un muñeco al niño, al niño de la familia. Y pues se supone, o se dice que este muñeco venía embrujado con un conjuro a través de esta, de la magia negra de esta mujer, ¿no? Ajá. Como en venganza, un poco así, ¿no? De, ah, ok, me están corriendo, pues voy a dejarles una maldición que los va a perseguir toda la vida, ¿no? Obviamente el niño... Qué bonito, ¿no? Con tu regalo, sí, sí. Sí, sí, sí. Tanta gente tan amable. El niño se encariñó tanto con el muñeco que no se separaba de él, dormía con él, comía con él, casi, casi se bañaba con él. Si lo buscan ahorita en Google, les va a salir allí. Tiene el aspecto como de marinerito el niño, es un muñeco hechizo, o sea, realmente no se ve como que fabricado, sino más bien como hecho en casa, por decir así. Se le notan las costuras y todo este rollo. Si ustedes ven el aspecto del muñeco, no se ven mal. ¿Ese muñeco no está en la casa de los Warren? Ahorita no. ¿En los museos? El que está en la casa de los Warren es la de Annabelle. ¿Qué tiene otro nombre? ¿Cómo se llama la de Annabelle? ¿El muñeco en él? ¿Ragdoll? ¿Ragdoll? Bueno, el ragdoll es como el estilo. Pero bueno, este era un muñeco hecho por la mujer, se lo entrega al niño, el niño se encariñó con él. Pasan años y el niño no puede estar sin el muñeco agrado y que pues se obsesiona demasiado, ¿no? Entonces, los padres se dan cuenta de esto y dicen, ¿sabes qué? Esto no puede pasar, esto no puede seguir así. Lo que hacen es que se llevan al niño a otra parte y encierran el muñeco en el sota. Pasan los años, pasan los años, Robert cree, ah, un dato curioso es que el muñeco se llamaba Robert por el niño, él le puso su mismo nombre. Tanto lo quería que le puso su mismo nombre. Entonces, bueno, pasan los años, Robert crece, se casa, tiene una familia y pues se entera de que su papá murió, regresa a la casa. A la casa. ¿Por qué? Porque la casa le quedó como herencia, ¿no? Entonces, ya su mamá ya no estaba viva, nada más queda su papá, muere, regresa con su esposa y su familia, sus hijos y dice, bueno, pues aquí me voy a quedar, si es la casa que me la he dado. Va al sótano, uno de sus hijos, va al sótano, el rollo es que fue uno de sus hijos, encuentra el muñeco y se lo lleva, le dice, papá, mira lo que encontré. Y se obsesiona otra vez. Sí. Cuando Robert ve al muñeco, vuelve a sentir ese niño cuando estaba pequeñito y la emoción que sentía, valga la redundancia, por el muñeco. La atracción. La atracción, era como que ese es mi muñeco y lo vuelvo a ver, aunque ya era un adulto. Entonces, lo que hace es que empieza a obsesionarse otra vez con el muñeco. Pero ya no están sus papás. Ya ni siquiera permitía que la esposa durmiera con él. Era el muñeco. El muñeco no quiere que duermas conmigo. El muñeco quiere comer conmigo. Se lo llevaba al trabajo, dejaba de ir al trabajo por cuidar al muñeco, dejaba de atender a sus hijos por estar con el muñeco, con Robert. Ay. Entonces, esto a la esposa le... Era su amante el muñeco. Casi, casi, ¿no? Algo le hacía el Robert ahí que lo tenía bien obsesionado. Estuvo en su despertarse. Sí, 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 en su... Ay, no digas eso. En sus intereses personales. ¿Por qué tienes que decirlo? La gente piense lo que quieran. Bueno, quién sabe. No, nunca vamos a saber si le hacía cositas. No, no, no. Bueno, el punto es... Que tú, ¿qué? Que tú, qué peor. El punto es que... Que ya grande Robert con sus hijos, la esposa empezó a sacarse de onda, porque no puede ser posible que tú vayas siendo un hombre, pues, maduro y grande. Ahora antes con el santo muñeco para acá y para allá. Esto es peor que los niños, ¿no? Sí. Entonces, fue tanta la obsesión... Y esta mosca nos trae fritos. Fue tanta la obsesión, como la mosca esta que anda aquí, que él pierde su familia. Sí. La esposa lo deja, se va con sus hijos, se separan. Él se queda en la casa con el muñeco. Sí. Hasta que muere. No. Se hace viejito, se hace viejito y muere. ¿En serio? Sí. La casa es vendida, la compra otra familia, alineada. ¿Y el hijo? No, los hijos se fueron con la esposa. Con la esposa. Gracias a Dios. Sí, estuvieron con él. La gente decía que aún así cuando la casa la volvieron a comprar otras personas, el muñeco se movía. No manches. La gente decía, es que yo paso por aquí afuera y en la ventana el muñeco veo que camina, saluda a la gente. Hacía un poco eso como lo del niño, estaba en una parte, estaba en otra. Y la familia nueva que compra la casa, la niña encuentra algún muñeco de rober y se vuelve a obsesionar con él. ¿Otra vez? Otra vez. Lo que pasó, los papás se dieron cuenta y lo que hicieron, eran un poco creyentes en la cuestión de lo oculto, de lo paranormal, es que se lo llevaron a un, no sé si a un padre o algún lugar, a un museo, y ahí actualmente, porque esto es real, este muñeco está en un museo. Pero no de los Warren. No, no es de los Warren. El muñeco está, lo tienen como en unas vitrinas, ahí encerradito. Y dicen que se mueve, ¿no? Pues la gente que lo miraba. De posición. Sí, sí, se mueve, que de repente está como de algún lado después de otro. Entonces, bueno, esa es una historia que se ha contado, de hecho, la película de Chucky fue basada en esa historia. Porque se trata de muñecos que es de vudú también, o sea, según la historia es de que un fulano que hace vudú, se traslada su alma al mono. Al mono. Es que si hablamos de objetos encantados, se dice que, por ejemplo, mucha gente, chamanes, brujos, los que saben allí ustedes, coméntenlo, a través de muñecos pueden, pues, como se dice, transmitir. Sí. Trasladar. Trasladar o algo así. Sí, sí, sí. Espíritus. Pues los muñecos brujo que te hacen, que te ponen la segunda foto, la mágica. Si tienen un muñeco en su casa, cuida donde lo compraron, de preferencia quizá nuevo. Sí, mejor ya. Porque también dicen que los objetos cargan energías, ¿no? Y sobre todo en juguetes, de repente no les ha pasado que están así como, si tienen sobrinos, yo no tengo sobrinos. Bien raros. Y de repente se prenden, no se mueven. Entonces. Sí, cierto. Es interesante el tema, bueno, esa es mi historia, Robert, el muñeco, madre. Sí, las casas, las casas también absorben energías y por eso dicen que a veces los muertos no se quieren ir a sus casas. Y más en verano. Y más en verano y más cuando. Y más cuando tiemblan, se mueven más. Y más cuando prenden la refri. Hay muchos muñecos. Hay, hay, en México, bueno, salió una película en los 70, si no me equivoco, con Pedrito Fernández y Lucerito. Lucerito, ¿ah? ¿70? ¿80? ¿80? ¿Qué te pasa? Perdónenme los ochenteros. ¿Qué te pasa? Perdónenme los ochenteros, sí, es ochentera. Y bueno, habla sobre, se llama Vacaciones de Terror. Es ya ahorita un clásico de culto. Y más allá de que en su momento fue una película que la gente se diera. Culto de lo oculto. Y cuando intentaban hacer algo de terror, pues ahorita ya es como, güey, qué chido que existe esa película y que sea mexicana porque, pues ya es de culto. Entonces, bueno, la historia se trata de un grupo de personas que se van a una cabañita, donde hay un árbol donde supuestamente quemaban brujas. Y hay una muñeca ahí medio extraña, que mueve los ojos y cada que mueve los ojos la pasan cosas, se queman cosas. Imagínate que uno fuera esa muñeca. ¿Qué va a pasar algo? Acá, levanta los platos. No. Sí. Sí, cada que pasa algo, cruzó para la muñeca y... Digamos que es la premia de Annabelle. Así, la primera Annabelle. Es la maestra. Es la mamá de todas. Entonces, bueno, y es mexicana. La mamá de todas. Sí, la mamá de todas. Entonces, bueno, ¿qué otra historia trae? A ver, Gil. Yo tengo una historia, pero de conspiraciones. ¿Pero de muñecos? No, de muñeco. Pues lo va a contar un muñeco, pero no. Bueno, la otra clásica es la del títere. El títere. Ok. Se trata, está en Netflix. En Netflix. Deja ver cómo se llama en inglés. Este, lo tengo aquí ya. De Puppet. No, no puede ser, no se llama Puppet. Ya ves cómo le ponen en español, no lo digo raro. Bien raro. El títere. El títere. Me sabía otra, pero ya no. Las drogas, lo que hacen las drogas, chicos. No usan drogas. Oh, sí. Ah, no, pero esa es la mona, no es la mona. La mona. Inflable, Juan. Es como una inflable. Ay, mi interés está falleando a mi voz. Pero bueno, el títere se trata. Qué herida. De. Calita, ya sabes que sin es poliarear. No te voy a decir, comelar. No te voy a decir nada, pero se acaba. Se muere el final. Bueno, la del títere se trata de una, bueno, se trata de un muchacho, empieza la historia con un muchacho que vive en una ciudad así famosa, Estados Unidos, no me acuerdo, en Nueva York. ¿Eh? Death Silence. Death Silence. Ah, Death Silence. Y empieza la historia con un muchacho que... Muchas gracias. Gracias, gracias. Que te lo gustan. A una asistente. A una asistente. Muy bonita. Muy bonita, sí. Este. Un saludo a mi novia, que está aquí a un lado. Que se trata, bueno, es una pareja y el muchacho dice, voy a comer, compré comida china, ¿cómo estás mi amorcilla? Qué lindo. La una por la dos o... La dos, dame dos de la dos. Dos de la dos. Y una de la tres. Ay. Cambime el chun kum por el pollo con pito. O el camarón frito. Sí. Ay, papá. Entonces va bien historia. Me ha asustado. Carlita, ya saben lo que la Carla pide, ya saben lo que le gusta, ya saben lo que le pueden mandar a su casa. Comarón frito. Deme la sopa con todo, menos con... La aleta, de aleta. No, la especial que trae el todito. La Carlita cuando va al hot dog, dice, me da el hot dog, sí, pero sin pan. Me ha tocado, me ha tocado. No es cierto, nunca le he pedido sin pan. No es cierto. ¿Quién te ha tocado? ¿Quién te ha tocado? Agréguenos, denle like, compartan. Compartan, compartan. Ah, bueno, le dice, pues sí, tráeme, ¿no? Y en lo que va, en lo que va y regresa, le llega un, pues un DHL, una paquetería ahí. DHL, patrocíname. Le llega un paquete, ¿no? Ahí, dice, no, pues, tap, tap, y ya abre, ah, un paquete. Y viene a nombre de su marido. ¿Sí? Ah. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, ya, ¿no? Ya llega el paquete, lo pasa, y espera que llegue el marido. Y entonces, ay, mira, viene, me lo mandó mi papá. Ah, dijo, qué raro, o sea, pues vamos a ver. Y es una caja así grandota. Y lo abre y es un títere. Un títere. Títere, 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 títere como de esos de los que... De antes. Sí, pero feo, de esos de antes que te dan. No de los títeres de bomba, chiquititos, de esos chiquititos de niño, no, así, títere, títeres de los caros. De los que se sienten aquí y luego ya empiezas. Pues... Ventríloco. Sí, de los que se sientan ahí, sí. De ventríloco, de ventriloquía. De ventriloquía, sí, entonces. Pero, entonces dice, qué raro. Y en eso dice otra vez, oye, se te olvidó no sé qué fregados. Ah, ahorita vengo, mi amor. Y ella dice, sí, mientras te vas voy a hacer el tecito. Ah, oye, pone la tetera, ¿no? Y la muchacha, pues en ese momento le dice al, creo que no le alcanza a decir, pero le va a decir que está embarazada. Ok. Entonces se está preparando la sorpresa y la fregada. Y de repente hay unos pasos y la muchacha ya llegaste. Y pues soñó, ¿no? Wow. Y cuando menos piensa, le ataca el santo mono. ¿Se le va encima? Sí, se le va encima, ta, 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 pero papá, anda, no sé, ya pasa lo que tiene que pasar. Ah, caray. Ah, caray. Le da cuello, pues. Le da cuello, le da cuello. Le da ganso. Le da cuello, le da cuello, pero literalmente le da cuello. ¿Vale? Y la tapa. Y en ese llega el marido y ya. Y se ha hecho, ay, ya mi amor, ya traje que no sé qué. Y la tetera. Pues ahí la apagó. Entonces dice, ey, dejaste la tetera prendida atrás. Y en eso, ey, empieza a ver algo como sangra y va, y va, y ya la mira. Y cuando le quita el velo, la ve así, abierta, así. La boca así, super abierta. Así y sin lengua. Esa van a tomar y la toma es tú, tú, tú. El acercamiento fue con nosotros. Sí, 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 así como que te quedas matando. O sea, que le hicieron títere. Le hicieron títere porque le cortaron aquí. Ah, y le quitaron la lengua. Dead silence. Dead silence. Entonces, a partir de ahí, pues el muchacho dice, pues, voy a enterrarla a como ya era su esposa. Ahora, ¿dónde la voy a enterrar? Voy a enterrarla como mi esposa en el cementerio familiar. Y como que tenía brocas con su papá. Pues le llamó y el papá le dijo, no, sí, vente, que no le hace, que es fregada. Pero fue a enterrarla ahí, hacer todo el velo, el cepel y la fregada. ¿Se hizo todo? Ajá, todo el preparativo se fue para allá a su pueblo, que es un pueblo, se le llama Ravens, o algo así, creo que se llama el cuernillo. Cuervos. Ravens, así. Ah, con cuervos. Aquí en cuervos, aquí en cuervos. Aquí en cuervos. Ravens, sí. Y llegan, y pues en lo que es el preparativo llega y su papá y, ay, ya tiene una nueva madrastra, ¿no? De las, tipo... Aprovechó. Sí, el señor tendría unos ochenta, setenta, ochenta, y la mujichona como unos cuarenta. ¿No serán los abuelitos de la historia de Gil, los de los camillitos? Pues se lanzó unos cuarenta, una cuarentona, pero así. Bien, una cuarentona bien. Se va a tener talentoso entonces. Pero está en silla, está en silla de ruedas. Entonces, ¿qué le pasó a mi papá? No, es que tu papá se ha mejorado mucho de salud, pero yo lo cuido, yo lo atiendo. Como que lo tenía bien... Uy, sí, la mujer, yo soy tu mamá y el... Yo soy tu nueva mamá y el... Mamadero, ¿no? Y esta es la historia de Dead Silence. Y el punto es que la historia se basa que en ese pueblo había una famosa... ¿Cómo se...? Bruja. Que manejaba títeres. Una, no, una actriz que manejaba... Titi litera. Una titi litera, sí. Que trabajaba en el teatro y que era famosa en ese pueblo en... Yo creo que a la edad, cuando su papá era joven, hacía como más de 50 años. Y hacía shows y era súper famosísima porque parecían realmente... La titeretera tenía más de 100 títeres que ella misma fabricaba. Y ella había hecho su propio libro de cómo hacer un títere que cada vez se pareciera... Pareciera más real. Más... Más como un niño. Un poco como a la Pinocho, ¿no? Sí, más niño. Entonces, ella hacía sus mecanismos y todo. Pero, a ver, una pregunta. Los títeres que ella hacía, iban como empujados ya, ¿o qué? Pues, al parecer, todavía... Espérate, no te me hace leeres. No, mira, si eso me pone, no lo cuento. No, 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 vamos como a apenas una tercera parte. Vamos así, ¿no? Ya vamos en la mitad de la música. No, no te me hace leeres. No te me hace leeres. Y, pues, resulta... No, no, el punto es de que esta mujer tenía más de 100 títeres. Y el caso es que toda la historia se basa en general. Que a esta mujer... La que hacía los títeres. Los títeres. Un niño se pierde. Y como el niño había... La había avergonzado en público en una obra, como que le echan la culpa a ella. Y el pueblo, pues, histérico... La juzgó. La juzgó y la mató y todo. La linchó. Y, pues, lo único que quedó fueron sus títeres. Y... Hasta ahí la historia. Y así había pasado toda la vida. Entonces, en este caso, el hijo del señor, como que había... Se habían distanciado desde muy jóvenes porque no lo había permitido estar ahí en el pueblo. Lo había mandado lejos a estudiar. Luego se fue a vivir a otra parte. Realmente nunca tuvo un contacto afectivo con su papá. Y al momento de que regresó, era como que no se le acercaba mucho y todo. Pero, pues, empezaron a pasar cosas extrañas. Desde el señor que trabaja en la funeraria, le contó la historia. Y de ahí le empezaron a pasar cosas, como soñar cosas. Empezó a soñar que no podía hablar o cosas así raras. Y la historia cuenta es como Freddy Krueger. Ya es que Freddy Krueger tiene una canción. Uno, dos, Freddy está aquí. Tres, cuatro, pon crucifín. Pues, esta también tiene una cancioncita. La de Mary Shaw se llamaba la... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Eh? Pues, no sé. ¡Ah! ¡No sé! Decía que... Que... Tengas cuidado con abrir la boca porque si... Si emanabas un sonido, Mary Shaw se posesionaba de tu alma o de ti. Entonces, Mary Shaw era lo que estaba pos... Bueno... El punto era que tú no tenías que gritar de terror. No tenías que gritar. Si no, se metía en tu cuerpo. Si no... O sea, si tú gritabas... En la película el muchacho como que varias veces tiene sueños o le pasan cosas y quiere gritar pero no grita porque ya empezó a mirar que varios de sus alrededores empezaron a morir por gritar. Pero cuando conoce esta cancioncita, esta leyenda pues, de que si tú gritas, cuando se te aparece Mary Shaw, porque esas veces sabía que Mary Shaw se aparecía para llevar tu alma, pero solamente se la llevabas si gritabas. Era una leyenda... Era una leyenda y ya... O sea, cuando tú la miraras, nunca grites. Pero esta es una leyenda dentro de la película. Por eso se llama la película Dead Silence. Muerte silenciosa. Muerte silenciosa. Y luego tenemos todas las sagas de Annabelle, bueno, conjuro. Sí. Por ahí tenemos un comentario. A mi tía. Saludos tía. Saludos a la tía. María Eugenia. También a mi amigo Fernando ahorita que me está ahí. Saludos Fernando. Comparte, comparte, que se gana las camisetas. Ya saben que vamos a regalar tres camisetas de... Fíjate, a mi tía no le gusta el terror, tampoco. Me queda andando. No le gusta. Dice María Eugenia, dice, quiere participar en tu video. Ay tía. Qué entrona tía. Qué entrona. Déjame te digo que las tías. Ay las tías. Las tías y las abuelitas y las mamás tienen historias muy chingadas. No hombre, mi familia tiene un chorro. Ya de Sinaloa. Lo que ustedes saben es que la Carlita es una de esas personas que pues tiene como la habilidad. ¿Cómo decirlo? Dilo ya. La habilidad de ver gente muerta. Nada de cierto. Tiene como la habilidad. Acá soy la médima. Digamos que tiene como una habilidad de poder presenciar cosas para los malos. Tenía, Carlito. Tenía. Ya no quiero. Ahora lo único paranormal que se le aparece a la Carlita es el Gil. Y el recibo de la luz. Y el recibo de la copa. El cobro del... Bueno entonces, a ver. Están compartiendo, comparten el video. Dejen hashtag soy conspiranoica, conspiranoica. Para que se puedan llevar una de las tres camisetas. Las camisetas nos las está patrocinando Desert House. ¿Quién? Desert House. Desert. Desert, la casa del desierto. Ah, Desert House. Desert House. Así los encuentran en Facebook. ¿Cómo se pronuncia? Desert? Desert House. Ellos están en Facebook y en Instagram. Digan que escucharon aquí en conspiranoicos. Si tienen ahí en alguna fiesta o negocio, pueden imprimirle sus camisetas. El diseño gráfico, yo trabajo con ellos. Así que hacen muy jale. Ellos me imprimen las camisetas de mi marca. Ah, muy bien. Y ellos hicieron los de conspiranoicos que próximamente vamos a tener. Y vamos a regalar tres, o sea, a tres personas distintas que compartan y que dejen ahí el hashtag soy conspiranoico o conspiranoica. Ah, está bueno. Todavía no están impresas porque necesitamos saber sus medidas. Así es. Entonces, quienes ganen nos van a decir, pues yo soy tal, tal, ya tal y ya se las entregamos. Soy XXX SL. Ah, SL. Ya no existe esa. Ya no existe esa. Pero XS. O sea, SL. Yo me acuerdo, te juro. Super Lash, pues, XS, Super Lash. Yo llegué a usar XS. Y un pantalón 30, 29. Cuando tenía 10 años, ¿eh? Tenía como 25 apenas. O sea, mami, yo los 18 los dejé de usar. Sí, pues cuando ustedes usaban 0 o que el 1, no sé qué. Yo nunca usé 0. Bueno, sí, sí usé 0 ahora más. Pero no, les eché más que los 5. Bueno, entonces, yo nunca tuve muñecos así. Yo sí tuve muñecos de trampolita. Yo tengo historias, tengo historias de amigos y amigas que sí tuvieron esos muñecitos. O los bebés, que le llamaban bebés esos peloncitos y que eran de trapito, pero las manos y los pies y la cabeza eran como de acrílico. Sí, eran como de acrílico. No, eran como de rubber. ¿Cómo se hizo rubber? De goma. De goma. De goma. Sí, eran de goma la cabeza, las manitas, los pies. Y sí, yo tenía muñeco. Estaba bien grande mi muñeco así y tenía una muñeca que todavía tengo ahí de... Era de vestidito de trapito y con el cabello negro. O sea, parecía a mí, de hecho. Así negro con el vestido rojo y de holandito así. Pero chiquitilla, pues, y yo también chiquitilla. Qué bueno que no estaba posesionado. Yo creo que se asustó. La palabra de posesionar. 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 Si ustedes conocen historias de muñecos que se mueren. Poseída, puede estar poseída. De muñecos poseídos, de muñecos... Posesionados. Que les han contado por ahí, compártanlo con nosotros de verdad. Ah, es que sí se dice posesiones demoníacas. Posesión, una posesión. Qué bueno que no tenía una posesión demoníaca y muñeca. Más bien, no estaba poseída. Sí, no estaba poseída porque imagínate. Ahí estuvieras, vivieras con ella todavía. Yo creo que le dio miedo. A lo mejor. A mí se me decía que sí estaba posicionada. Pero tú le... A mí se me decía que era quien estaba poseída en la Carlita. Todavía. ¿Por qué me confunden? No, no, no. Me deciden la culpa. Bueno, próximo show vamos a hablar... Estamos entre sí de duendes o de fantasmas porque no hemos hablado. Ah, tengo otra historia. ¿Por qué me callas? Vamos a despedir el programa con una historia con la Carlita. Esta está fea. A ver. Se llama la historia la muñeca Leta. Muñeca Leta. Ok. Ah, la roca. No, no, no. Está horrible el santo mono, eh. La roca Leta. La roca Leta. La coleta. La coleta. Miren. Nomás para que vean. Para que vean la cara. Qué fea está esta. Y esta es la foto real, eh. Así que sí está fea la muñecona. Ah, la muñecona. Ya tengo una historia con una muñeca. Una muñeca Leta. Que se infla. Poseída. Poseída. Ya, ya. O sea, ya. Posesionada. Posesionada. Sí, posesionada. ¿Y qué tienen ya? Déjenme en paz. Poseser. Es nomás para llamar la atención, muchachos. Lo estoy haciendo por mercado. Técnic. Para tener followers, ok. Tendremos más followers. Ok, ok. Sí, para que me corrijan. Porque a la gente le gusta corregir. Entonces, aunque sea por coraje, me van a decir. Por hate. Sí, por hate. Eso no se dice así. Muy bien. O por burla. Van a decir, mira, está. Por burla. Van diciendo posesionada. Y nos van a compartir, amigos. Luego hacemos una canción de que lleva poses. Estoy posesionada. Posicionada. Posicionada. Estoy posesionada. No me toquen acá. No me toquen. Estoy posesionada. Muñeca posesionada. Bueno, pues ya. Ya. Es emocionante. Entonces, me voy a sonreír. Bueno, Leta a la muñeca. Leta a la muñeca poseída. Dice, un hombre ingresó a una casa abandonada en búsqueda de antigüedades. Y mientras trataba de encontrar algo valioso, se topó con una muñeca muy extraña. Que cambiaría su vida. Dice la leyenda que está poseída por el fantasma de un infante que se ahogó en esa propiedad hace 200 años. Wow. Tenga. La muñeca era el objeto que mantenía a la... En 1972. En 1972, el Dr. Kerry Warthton se encontraba de visita en su pueblo natal. En 1972. Wow. Para asistir al funeral de su abuela durante su estadía, decidió visitar una casa abandonada. Nunca hagan eso. No, no es buena idea. No lo hagan. No, no lo hagan. ¿Qué haces abandonadas con muñecos? No, no, no. No, no, no. Acuérdense de la película de eso, casa abandonada, ¿para qué entras? ¿Para qué? ¿Para qué si ya sabes? Que siempre le había atemorizado al niño. O sea, quería entrar a la casa abandonada que siempre le había dado miedo. Pero mientras exploraba con una linterna, buscando objetos interesantes, la luz reflejó sobre algo macabro, que lucía como un rostro. Warthton se llevó un susto de muerte pensando que había encontrado un cadáver, para luego comprender que se trataba tan solo de una muñeca. Tomó la muñeca y la guardó en su bolso, llevándosela con él a su hogar. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? Hacen todo lo que no tienen que hacer. Es una película, parece que... Sí, 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 sí. Ay, va a hacer eso, ok. Dice, una vez... No, abren las puertas. Abre, la abren. Ándale, pues. No, quitas la cortina, Manila, quitan la cortina. Sí, sí, sí. Es culpa del guionista. Sí, sí, sí. Es culpa de los directores. Sí, fue que, o sea, una vez ahí, se percató de que su perra, a pesar de ser siempre un animal dócil, se había vuelto muy agresivo y amenazaba a la muñeca. Incluso sus familiares y amigos se sentían disgustados al pasar cerca de la muñeca y las mascotas del vecindario se alteraban y gruñían en presencia de ella. Por esta razón, decidió deshacerse de la muñeca y el dueño de una casa de empeños le ofreció 400 dólares por ella. Buen, buen negocio. Sí. Mientras conducía hacia ahí, notó algo muy extraño. Waldo se detuvo e intentó tomar la muñeca, pero no hubo caso. Parecía atornillada al asiento del coche. Wow. O sea, no tenía fuerzas para quitarse acá. No importa cuánta fuerza empleara, la muñeca no se movía en absoluto. No, hombre. Finalmente decidió llevarle a un museo de Sidney, donde la revisaron y le dijeron que la muñeca tenía al menos 200 años de antigüedad. Toma, papá. Y estaba bien posesionada. Y posible. Ya saben que si tienen una muñeca que está ahí poseída. Posesionada. Llevenla al museo más cercano que tenga. Y posiblemente fue para aplicada en Europa del Este. Kerry la llamó Leta. Leta. ¿Y esta la muñeca en posicionada? Acudió a un medium. A un medium. Finalmente. En la sesión esta le informó que el creador de la muñeca la había forjado en memoria de su hijo fallecido. Otra medium llamada Keisha se ofreció a desilucidar la historia de Leta. Viajó a Brissnav, donde se hallaba el hogar del señor Waldo y organizó una sesión que llevó con asombro un asombroso descubrimiento. ¿La sesión fue para qué? Pues para ver la historia de Leta. Ok. Keisha fue capaz de ver un evento muy trágico, la muerte de una pequeña niña que se ahogó en un cuerpo, que se ahogó en... Pues se ahogó, pues... Está más redactado. Pues ¿cómo se ahoga? ¿Cómo se ahoga la gente? ¿En qué se ahoga? En agua, ¿no? Pues aquí se ahogó su cuerpo en agua, pues... Ahogó su cuerpo en agua. Sí, digo que se ahogó su alma en... En cerveza. En bombones, ¿o qué? Bueno. Agua en el cuerpo. Dice, la médium aconsejó a Wharton que llevara la muñeca a un centro comercial y ver cuál era la impresión de la gente que se acercaba a ella. Tan pronto como colocaron la muñeca a la vista, muchas mujeres presentes comenzaron a llorar espontáneamente. Un hombre se desmayó y otros sintieron náuseas. La noticia de la muñeca misteriosa llegó a los oídos de productores de televisión, quienes invitaron a su dueña a llevarle a un programa televisivo. Sin náyos morbosos, ¿eh? Dice, apenas el hombre... Nosotros no, antes lo hacemos por entretenimiento. Apenas el hombre la colocó ahí, Leta se movió. En vivo. Kesha le avisó a los usuarios camarógrafos del canal, quienes se rieron, diciendo que una cosa así era imposible. O sea, llegaron al set y se movió. En ese momento exacto se oyó un rugido en el estudio y pudieron ver la cabeza de la muñeca girar hacia la cámara. Y luego la explosión de unos focos de luz. Diez años después de este extraño suceso, su dueño volvió a ser entrevistado en televisión y nuevamente un foco colocado por los camarógrafos estalló. Kesha sugirió, o sea, la Medium, que todo aquello se debía efectivamente a la muñeca Leta, la cual debía haber molestado por reírse de ella diez años antes en una situación similar. Según la Medium, ya para terminar, el espíritu atrapado en el muñeco adquiere fuerza para adquirir hechos paranormales que se convierten en un espíritu maligno. Dice, Violeta fue una de las muñecas más famosas y protagonistas de varios documentales en Estados Unidos. El primero de ellos realizado en 1981, disponibles en YouTube. Así que por favor, adicto. Hay que verlos, hay que verlos. No, ya es que además, si hablamos de una, más que la muñeca en sí como físicamente el objeto, si adentro de ese objeto hay una entidad, dicen que en lugares donde hay cámaras, luces, mucha, como mucha energía. Ajá, electromagnética. 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 Es donde se hacen presentes. Se alimentan de eso, ¿no? Porque se alimentan de eso. Se dice que las entidades en el mundo en el que nosotros habitamos no pueden transitar fácilmente, porque vivimos en un mundo de cuatro dimensiones. Bueno, tres. Cuatro, cinco. Dísica cuántica, cuánto es. Si pudiéramos en cuatro, pudiéramos ver hacia atrás. Amigo, pero la física cuántica sí. Entonces, las entidades dicen que para que ellos puedan estar entre nosotros, necesitan objetos así, ¿verdad? Que pueden mantener una carga energética o electromagnética. Entonces, no me sorprende. He visto videos de programas en vivo, ve todos a ver si es truqueado, ¿no? Donde llevan muñecos y se mueve, que después de una hora que dejan una cámara ahí. Pero fíjate, yo a lo que he leído de la Biblia, y eso dice que los seres humanos morimos y nos vamos, o nos quedamos, o estamos en el limbo, o ya no existe el limbo, o lo que tú quieras. O sea, pero eso, esas cosas que pasan normalmente son espíritus de demonios. O sea, son ángeles caídos que no quisieron estar con Dios y quieren estar en la tierra porque tampoco quieren estar en el infierno. O cosas así, pues, que dependen también de cada religión, porque no nada más está el cristianismo, el catolicismo, existen otras historias. Son demonios que se vienen a hacer travesuras. No, y además se alimentan de nosotros. ¿Cómo la muñeca Anabel? Anabel, de hecho, es uno de los personajes, insisto, que más ha pegado porque se hizo una tona sala. ¿Pero cuál es la historia? Bueno, la historia Anabel, es Anabel. Ah, no es cierto. Ya se la saben, o sea. Pues es que dicen, a lo que yo tengo entendido es que esas muchachas compran una muñeca también como en un tianguis, ¿no? El rollo es este, o sea. Y estaba ahí en su departamento y de repente la muñeca se empezó a mover. El inicio de Anabel empieza con un vato que hacía juguetes. Ah, no, pues el inicio sí. Pero está, es insució. Ellos estaban, es que, bueno. Esa era la muñeca de la niña. Estoy hablando de la historia de la película. Ah, Anabel fue hecha para la niña, para un cumpleaños, algo así, a gusto de la niña. Entonces, la mamá se muere, igual esto no es spoiler porque lo ves en el tráiler. Sí, sí, sí. Ellos le piden, ella, la mamá estaba tan dolida que le dice, yo hago lo que sea por volver a ver a mi hija. Entonces, le piden al diablito. O hacen ahí. Es que onda, hago un tráiler contigo, déjame ver a mi hija y te cambio lo que quieras. Entonces, le dice, ok, yo te dejo ver a tu hija, pero tú tienes que dejarme a un demonio. Vivir ahí. Vivir en un objeto. En tu casa. Y él le da, ella le da la muñeca. Entonces, la mamá empieza a ver. La mamá le da permiso de meterse a adoptarla. Entonces, la mamá empieza a ver a la hija, pero obviamente se da cuenta de que era algo falso porque era el mismo demonio transformado en la niña. Y el demonio, pues sacando ventaja, dice, pues de aquí soy, me meto en esta muñeca, que es el monstruo, el demonio de Balak. Sí, creo que sí. Dilo tres veces para que se nos aparezca. Balak. Vete a tu casa allá. Es cierto. Entonces, bueno, esa historia en la película. Incluso. En la real, ¿cómo es? De hecho, la muñeca de la película es súper creepy, la de la diarra es como súper. ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Ragdoll? Ajá, el tipo. ¿Ragdoll es como el estilo de la muñeca? Es de trapito. Es una muñeca de trapo. Que nada que ver con la de película. Es como tipo títeres, como de tipo... Agua y aceite. Ah, sí. Son diferentes, son diferentes. Mi hermana tenía una muñeca de esas. Es como tipo de porcelana también, la de... De alto. Sí. Ah, qué miedo, qué miedo. Y de trapo. De puro trapo. Entonces, bueno... No, según yo, listo, te digo, yo lo que sé es que cuando los Warren aparecieron por la nave es porque... Deberíamos hacer un programa de los Warren. Por la nave, no. Por la nave, sí. Casos de los Warren. De los Warren. Bueno, entonces, ¿cómo se dieron cuenta los Warren de la muñeca? Pues, los mandaron llamar. Los Warren, para que no saben, eran unos investigadores. Una pareja. Una pareja de... Ella era medio mía, él era como investigador, nada más. Y se daban, iban por todo el mundo y por todos estos Unidos, pues, siguiendo casos de objetos y de gente. Daban conferencias. ¿Son los más famosos? ¿Son los más famosos? ¿Son los más famosos? ¿Son los más famosos? ¿Eran? Ajá, eran los más famosos. Todavía son. Y ellos crearon un museo en su casa, en la parte de abajo. No un museo para que en el momento fuera mucha gente. Ahorita la gente sí visita ese lugar. Pero en el momento era como un lugar cerrado que ellos tenían ahí como para protegerse. Una casa de seguridad. Ajá, una casa de seguridad. Y mantenían objetos. Cautiverio. Cada uno tiene como una historia, pues. Paranormal, de brujería, lo que quieras. Y ahí están, a ver, la real. Sí. Entonces, cuando salió la película, bueno, no sé si la última que salió, se hizo una noticia falsa como muy mediática en la que. Que se había desaparecido. Se había abierto la puerta. Porque ellos, si lo ven en Google, la imagen es. Está en una caja de cristal. Una caja de cristal, está la muñeca adentro y dice jamás abrir esta, pues esta puerta, ¿no? Sí, porque tiene bendiciones y todo ese rollo. Sí, que han ido padres y no sé qué pedo. Entonces, bueno, se tomó una foto donde estaba abierta la puerta y no estaba la muñeca. Entonces, fue cuando. Porque se supone que no puede ser destruida. Ajá. No puede ser destruida. Entonces, bueno, Anabel sí es una de las más referentes porque se hicieron unas películas, no sé cuántas son. Y ahora está la monja, ¿no? La monja y no sé qué. Pero la primera fue El Conjuro y que no precisamente habla sobre, principalmente Anabel, pero sí de una posesión. Posesionada, estaba posesionada. Una posesionada, una mujer posesionada, que es la mamá de una madre de casa. Estaba posesionada, pues mal sentada, pues. Sí, sí. La agarró mal parada ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Le damos otra. Ah, pues ya, 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 ya. ¿Qué más? Pues bueno, entonces, si no... Mira, hay otros comentarios ahí, ¿qué dicen? A ver. A ver, lo acerco. ¿Qué dicen historias de estas? ¿Qué dicen? Lo alcanzó a leer. Vamos y filmamos. Amigo, pues tú tienes en el Facebook de este, tú no puedes checar. Vamos a ver todo la música. Bueno, voy a quitar poquito la música. Sí que es la música y le damos los comentarios. Vamos a leer comments. Comentarios. Mira, aquí nos compartieron. Aquí nos compartieron en un grupo. A ver, dinos, ¿quién? Que se llama, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo aquí va a estar. Bueno, si quieres, acerca el diseño a la cámara para que vean la camiseta que estamos regalando. Esa es la camiseta que estamos, que vamos a regalar a tres personas. La misma camiseta La misma camiseta para los tres Se la comparten cada mes Sí, sudada y sin lavar Sí, por favor Vamos a leer En vivo, ponen lo que es en vivo Vamos a ver en vivo A ver Bueno, tenemos comentarios de Violencio Medrazo Madrazo Violencio Madrazo Un saludo, dice la muñeca más diabólica Es la de Pedristo Fernández ¿Qué sabes? ¿De qué muñeca estamos hablando? ¿Qué pasó? Yo tenía una muñeca inflable y la poseída Perdón, y la poseía por las noches Acá, niña Eso estaba bien posesionada Eso sí estaba bien posesionada Luego dice a María Eugenia Vázquez Aguilar Qué bella mi sobrina quería Gracias, tía Dice por ahí Lincey Bueno, compartió las personas Bueno, Lincey Terriques, ella es una amiga Saludos Ella ya está participando Fue una de las primeras ¿Dónde dice que compartió? Aquí está, mira Aquí puso a dos personas Y pues está compartiendo el show Entonces ella ya se lleva una de las camisetas Y luego dice Ramón Ló Yo, pues díselo Lú, saludo a Ramón Lú Salud Dice, ya él pensé que andaba perdido Margil Y luego dice María Eugenia Vázquez Aguilar Tagueó otras personas ¿También o qué? Sí ¿También a ella se ganó? Pues se la da Si está tallando gente ¿Qué se está tallando? Pues que está compartiendo el video con gente Ahhhh Bueno Bueno Les quiero lo que está compartiendo en mi Face Porque está mi cámara No, es que estamos aquí al tiro Y pues bueno, entonces Más dos personas que ya se llevaron una camiseta Nomás nos dejan ahí No vamos a comunicar para que nos den su talla O si alguien no la quiere Pues no, déjenla para alguien más Y la dejamos para alguien lo más que nos diga Sí Entonces bueno Ya tenemos 56 minutos de programa Ay, qué rápido Se rieron mucho de mí hoy, eh No, ya sabes que siempre Ahora sí están bien posesionados, ¿no? Bien posesionados Poseídos Sí Próximo show, pues ya le vamos a estar ahí informando De qué vamos a hablar Chequen la página Ya saben, los conspiranóricos live show Vamos a hablar de Compartanla Gracias a las personas que están compartiéndolo en grupos Si le llamó la atención alguna historia Y tiene alguna duda Pues ahí haga sus propias Y si nos quieren invitar a su casa Menudito Aprovechamos Y ahí grabamos el show No pasa nada Ya sea para grabar el show O si en su casa pasan cosas paranormales Vamos y grabamos Vamos y grabamos Bueno, vaya a dirigir nada más No, yo voy No, ya sé A mí no me pasa nada Estamos pensando seriamente En ir a grabar a un cementerio Uno de los programas especiales A las puras 12 El de octubre Ándale En octubre Lo chido es que en octubre Todos los programas Vamos a tratar de hacer más programas O sea, no nada más martes y jueves Sino más programas por el mes Pero Otra cosa que vamos a estar haciendo Para la página Es que vamos a estar De repente Grabando historias De otras personas Que no nos pueden acompañar Pero sí Que nos van a contar Sus anécdotas Que vamos a estar compartiendo por ahí En la página En lo que vamos viendo aquí Como Pues vamos mejorando el show Ya saben que esto lo hacemos Con mucho cariño Y pues vamos aprendiendo Vamos mejorándolo Espero Y ya más adelante Pues que trabajemos Con un programa especial Para estar bien posesionados Sí Un programa especial Para la transmisión Pues ya vamos a poder Voy a decir Meterles Pero ya vamos a poder Introducirles Introducirles imágenes Mientras estamos hablando Entonces bueno Muchas gracias Por acompañarnos ¿Qué más? La mano pachona Cuidado con la mano peluda Ahora sí A ver ¿Qué le corta yo? Dale Soy la más ¡Ay! Todo el mundo ya vio mi gran Un saludo Cuídense Nos vemos en el próximo programa El jueves ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh!